Tras la muerte de Pavel me quedé solo. Tenía que llegar a la estación negra fuera como fuera. Allí me reuniría con Lundia y él me llevaría hasta Mores. Dios está hecho mierdas. Vale, tiene esto aquí para ver si suena. Esto no es si son amigos o enemigos. Estos son amigos. Ven aquí, deprisa. Casi nunca se ven humanos por esos túneles. Habla con el capitán. Estamos metidos en un buen lío. Hay un montón de bichos. ¿Los has visto? ¿Diez? ¿Veinte? Que si los he visto. Que si los he visto. Somos pasto de los gusanos. ¿Dónde está el capitán, baby? ¿Es este? No sé qué diablos haces aquí, pero un soldado más nunca viene mal. El túnel hacia la estación está cerrado hasta que se complete la evacuación. Prepárate para la batalla. Coge toda la munición que quede en el arsenal. Ahora eres uno de los nuestros. Nuestro escuadrón se llama Hijos del Subsuelo. Hijos del Subsuelo. ¿Dónde está la munición? Vamos a enseñarles a esos monstruos cómo luchan los hombres de verdad. A por ellos, chaval. A por ellos. Veo cosas raras. Un hijo de puta que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué día más agradable? Hoy uno no se aburre. ¿Tú estás bien, tío? ¡Mierda, mierda, mierda! Vienen, vienen, vienen. Somos pasto de los gusanos. ¡Calla, calla, calla, y aguanta ahí, cabrón! No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírale. Venga, si venís así de uno en uno, de puta madre. Recargando. Recargando. Podré joder a ese. Venga, venga, a por ellos. Ya no cruce ni uno. Venga, venga. Estoy sin balas. ¿Alguno más? Se ha cargado aquí. Se ha caído. Johnny ha caído. Johnny ha caído y estoy jodido de balas. Estoy jodido de balas. Se que hace ruido, tío. Ruiditos. El ruidito está ahí. Me cago con Dios. Se no vienen encima, se no vienen encima, tío. No, no, no. Recargando 51 balas. Estoy pelado, eh. Vienen más, vienen más. Recargando escopeta. Venga, venga, venga. Yo creo que los ponemos... Los podemos contener. Hostias, otra vez. ¿Qué ha pasado? Estamos todos jodidos. Bueno, parece que hemos aguantado aquí la oleada. No hay más balas, tío. Tío, dadme balas. Dadme balas. Cuatro cebollas. Cacho de perros. ¿Tú qué? Han pasado demasiados mutantes. Hay que avisar a Polis, pero... Como puedes ver, yo ya no puedo seguir combatiendo. Tengo una misión crucial para ti. Sube hasta nuestra radio baliza. Contacta con Polis y emite el mensaje de emergencia que he preparado. Fue para acá, anda. Buena suerte, hermano. Gracias. Pero yo te digo que unas balitas... Joder, mira lo que había aquí, tío. Con mi puta vida. Lo mismo lo podía haber usado. Mira, ya, ya. ¿Esto puedo pasar ahí? Esto, yo quiero pasar ahí. Por aquí no se puede pasar, ¿no? Por aquí no se puede pasar. Venga, que todavía me quemo con mis fuegos, ¿sabes? Me vendría de perlas una balas. Esto no es nada. La escopeta la voy a mejorar en cuanto pueda. Mejor que la otra. ¿Y aquí qué? ¿Puedo pasar, no? Mira las putas ratas, tío. Ahí comiéndose lo que queda de los bichos. Ratas. Tengo que ir para allá, pero esto, no, esto está, está jodido. Bueno, pues vamos para allá. O sea, darle un poquito de chicha a esto. Vamos a recargar esto. Ops, están ahí todavía, están dando guerra por ahí los cabrones. Se les oye detrás de la pared, tío. Me quemo. Está, joder. Hostia, me cago en tu puta madre. Son las crías. ¿Dónde está? Se meten por los agujeros, hijas de puta. Joder, voy a tener que ponerme algo más contundente. Esto la voy a recargar por si acaso. Pero me voy a poner esta. ¿Ya? ¿Estamos tranquilitas? No me puedo caer ahí. Quería coger el cuchillo. Este no me deja cogerlo. Mira, mira. Ocho cartuchos. Tengo que ir para allá. Pero esto está aquí. Echad un vistacillo por aquí, a ver. ¡Eh! Se acaba la tontería con las putas crías, tío. ¿Ya? Tomar por culo. Pero otra, otra, otra. Le vas a dejar verdad. Es que me viene un mogollón de crías. Mira, las hijas de puta. Una menos. Quiero investigar un poquito esta zona, a ver si encuentro algo. Hola. Dos. Dos de puta. Tengo un dios, que es que te clavo todo lo gordo, ¿eh? Hijas de puta. Te pilla ya todo, ¿no? Vienen por detrás. Lo digo, lo digo, mira. ¡Eh! Cacho de perras, tío. Acá han acabado con toda la base. Han acabado con toda la puta base. Esto está lleno de agujeritos y se cuelan por todos los lados. Viene, viene, viene. La oigo. Esto no se puede coger. Lo que no sé es lo que había, si había algo por el otro lado. Ya, te vas a tranquilizar. Cago en tu puta vida. O sea, me parece que voy a mirar por aquí. Por aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Y esto es de donde venía antes, que se había armado par de aquí. Y me mire por aquí, a ver si hay algo, tío. He visto algo como ese. Eh, ¿balas? ¿Dónde he visto balas, aquí? ¿Dónde he visto balas, tío? ¡Uah! Ven aquí, hija de puta. ¿Ya? Te has quedado tranquilo, ¿verdad? Venga. Pues estás tranquilo, todos estamos tranquilos. Y me ha marcado por aquí balas, tío. ¿Qué? ¿Qué? No sé. No sé dónde va marcado, coger algo. Bueno. Mira, por aquí arriba. Por aquí arriba no se puede ir, ¿no? Dios, aquí donde dormir a la gente, tío. ¿No ves? Eh. Joder, madre mía, es que está ahí. Vale, esto la otra zona. Bueno, la zona por donde he subido. Estos son como barracones. Bien. Bien, la puta trampa. Olé, yo. No he visto la trampa. Vale, pues nada. Por ahí no se podía pasar, pues nada. Tiro por aquí. Y creo que aquí al final del todo había un botiquín que no he cogido antes. Aquí. Píralo. Así que nada, la bomba como si nada. Pero vamos por aquí. Me marca por aquí. ¿Esto fue con salsa? ¿Por aquí no puedo ir? ¿Esto está sallado, tío? ¿Esto está sallado? No puedo ir por aquí. Es como una especie de musiquilla ahí, ¿eh? Está claro que me manda por ahí. ¿Qué cojones tu puta vida? Vale, yo creo que tengo que ir por aquí. Pero debería entrar por ahí, pero no tengo entrada, así que voy por aquí. Joder, es que me arrasa con todo, tío. Es que me quemo, que me quemo. Máscara, máscara. Pero por aquí sí puedo entrar. Voy a echar un vistacillo a esto y luego iré a la puerta. Es que esto, esto es enorme, tío, el metro este. ¿Vale? Dos balitas. ¿Otro? Venga, no te pierdes, no te pierdes, ven aquí, ven aquí en Ullaz, Ullaz, cabrón. Ejoputa se metió el agujero. Han acabado con todos, tío Los cabrones Me están siguiendo de cerca Mírale, mírale Anda Tu uso Venga, a recargar batería Por ahí no puedo pasar Eso está ardiendo Ven aquí, hijo de puta Espera mi flamante escopeta Agujeros por todos los lados, tío Por todos los putos lados ¿Dónde estáis? Ahora vienes a por... Pero muérete, muérete Cuando te digo que te mueras, te mueres Mírale, mírale Uno Uno más ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale En teoría tengo que ir para allá Dios, chaval ¿Dónde estás? Chiquitín Ven aquí Que te voy a dar ¿Se puede pasar por aquí? Yaja ¿Pasarán ellos? Mira, mira Hijo de puta, tío Dos bichos de los cojones Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Yaja Venga, venga Investigando aquí toda la macho No ha habido una carnicería aquí de puta madre Tío, me cago en la hostia Se han cargado a Dios A ver por aquí a ver Esto está todo jodido ¿Qué ha pasado? Eh, otra Era una bomba, ¿no? Así que tengo que ir para allá Me cago en tu puta madre Venga Hecho un vistazo a ciudadanos por aquí Esta es la zona de la chapa Creo que sé Era lo que sonaba antes Pues nada, vámonos hasta aquí Madre mía, chavala que han armado Que Valdita sea Hay por aquí Me cago Un tu puta madre Y este es de los grandes Y este es de los grandes vale vamos a que vengas cagando ostias hay gente de un niño llorando por aquí a ver si aquí también ha habido ese armado parda no estás el niño llorando madre mía un niño no debería estar viviendo estas cosas pero si no voy contigo supongo que me comerán los monstruos tienes una pistola vale entonces supongo que iré contigo tú puedes dispararles a los monstruos no me llamo shasha tú dispara y yo vigilaré a tu alrededor joder lo llevo a cuestas a ver que ahora claro lo llevo a inercia sabes del niño pues tío lleva munición y empezó a disparar cuando uno sale y ese enorme le mordió en el cuello pero mi tío es muy fuerte y lo mató con su cuchillo tú no pareces tan fuerte como mi tío tendré que ayudarte o nos comerán a los dos no 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 ya verás tú aquí se va armando me va a armar parda tío vamos a recargar aquí la linterna que no me quiero quedar yo sin luz en un entodado es que estos pequeños son asquerosos tío te lo juro ahora voy a ir con la jopeta porque esto ya te digo yo que prefiero ir con esta tengo que ir para allá si suena algo por etio y luego vamos de aquí chaval vamos de aquí que esto está lleno de nidos madre mía me cago en tu puta madre venga venid aquí me largo de aquí coño no mejor me quedo donde estás muerto verdad viene alguien chaval mira que hay una trampa no puedo vale cerdo es que hay gente aquí hay gente allá y se oye gente no me permiten tocarla pero hay munición en esa taquilla en esa cuala coño niñe es un osito quieres un osito vale munición de puta madre bien bien tú sigue así yo también tengo una pistola está en un sitio seguro hasta que sea mayor y pueda usarla pero puedes coger la prestada cuando la tuya se estropee que majo el niño estos están aquí me van uno de los gordos hay uno que viene por detrás coño ven aquí ven aquí pero vamos a ver se quiere morir se jodió apuntar con el niño a cuestas bueno tiramos para delante detrás o qué dónde se ha metido se ha metido ahí el cabrón dónde está quién toca esa campana tiene montada hay una de puta madre esto está lleno no me jodas no me lo digas nadie debería tirar granadas ahí dentro mamá me dijo que el tejado está mal y que podría caerse nada de tirar granadas dónde estás dónde estás cabrón vosotros ya no deis más guerra cabrones creo que había ¿dónde hay? ¿dónde? está hombre mierda mierda me he puesto a recargar el mal momento coño no te había visto tío pero algo de aquí tío no para no paran de salir aquí tío ven aquí joder que ya que me están comiendo me están comiendo pita por todos lados venga ¿dónde estáis? que aparecen tío que no me da tiempo hijo de puta voy a tener que ir agachado te lo juro para darle mejor la madre que los parió tengo que ir para allá por aquí no hay nada ¿no? ¿por ahí? ¿o por ahí arriba? no lo sé ahora ¿soltas bien? ¿qué es eso? parece un cable si pues déjalo ahí por si nos persiguen que les pego un pedo con el pedo con su putaveda hostias Eso es radioactivo, claro, por ahí no puedo ir Pero toma el por culo Bueno, a medias Cielo, es el cielo, ¿no? Es como un techo pintado, voy a ser famoso, he visto el cielo El niño es la polla, tío, muera un huevo el ímpetu que tiene Pues vámonos para arriba Me da miedo pegarme una hostia con el niño aquí encima Esto se puede ir para abajo Falta que me venga la bicharia Pues eso vamos a intentar, chavalín Y sobre todo para salir de aquí Espera, no quiero subir tan arriba No me sueltes Tú gárrate bien a mí Tú gárrate bien a mí Hola Hola Gracias, tío ¿Sabes cuánto significa para nosotros ese chaval? Su padre era muy importante para nosotros ¿Cómo se puede hacerse aquí? El tío está muerto, mamá Pero este señor me ha traído sobre sus hombros Le ayudé a disparar a los monstruos Mamá, he visto el cielo Oh, Dios Pobre, seriosa Gracias por salvar a mi hijo Nunca podré compensarte Pero toma estos cartuchos Al menos es algo No, cádelos Vale Vale, vamos Quédatelos porque voy encontrando cosas yo ya por ahí La estación negra no está lejos de aquí Pero este túnel va en otra dirección Vas a tener que salir a la superficie Ten cuidado Han aparecido nuevas criaturas allí arriba Los fascistas Se han apostado en el edificio destruido Que está justo ahí fuera En la plaza encontrarás un cruce de túneles Que lleva a la estación negra Los demás te ayudarán a salir Buena suerte, comando Gracias, tío Pues no lo he aceptado No lo he aceptado No quería aceptarlo Esto que es munición Yo creo que voy bien de munición Voy de lujo de munición No tengo problemas de munición Por el momento No lo he aceptado Ah, no te voy bien Como quieras No encuentras mejores tipos Las mejores armas de los maestros forjadores El revólver este Personalizar Vamos a ver No, pero esto no es Intercambiar No, no Pues si es estas Eh Eh Fufufu Voy a pillar esta Sí Y esto que es Es un láser, ¿no? El láser 15 balas Venga Y te quité Con precisión a la oscuridad Una mirilla La verdad es que no llevo a apuntar mucho con esto O sea que Nada E intercambiar Eh Llévatela Solo me queda una Estoy por llevar Quédame con el revólver Y a ver Me voy a quedar Tal cual está esto Ametralladora Y la escopeta No, yo creo que Yo creo que voy a cambiarme esto Por la de La de Esta Pues el de asalto preciso No te arrepentirás De haberla A ver No puedo No puedo Y no puedo Y ya no puedo Más Sería cambiar esta Tampoco Ah, pues mira Me quedo tal cual Y ya está Hasta luego, colega Pasad Voy, voy Pes hacia la luz Calvo Line No te arrepentirás 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 No te arrepentirás